Pasando San Pancho con dirección a Veracruz, casi llegar a la caseta, un trailer con rojo blanco, ya le di aviso a 911, que les falta todavía, estar pasando una grúa para trailers, vamos a llegar casi a la caseta antigua, y este trailer viene chitzagiano, no sé si venga tomado, venga sin frenos, no se sabe. Pero estamos a punto de llegar al punto de la caseta, avisé, se supone que iba a venir la guardia nacional, le avisé aquí a los de la caseta, y lo dejaron pasar, previéndoles que puede ocasionar este trailer un accidente. Llamé al 911 de aquí en Veracruz, vengo aquí en la autopista Veracruz, Cardel, al puerto de Veracruz, di aviso antes del libramiento de Cardel, vean. Y sin embargo no ha llegado el apoyo, no hay un retén, no hay un plan, no hay un protocolo, donde sugiere que actúen inmediatamente las corporaciones, ni en las casetas. Se les dijo ahí a las personas de la caseta, que venía esa persona quizás durmiendo, o viene, no sé, en un mal, vean cómo viene manejando. Si guardia nacional esté cerca o no esté, o esté desayunando, comiendo, no sé, o seguridad pública, pasamos, les dije, con tiempo, está el destacamiento de la fuerza civil, pudiendo apoyar, no sé. Si, a ver si no se voltea. Se volteó, se volteó. Se volteó, le vengo diciendo. Bueno, amigos, se previó, se trató de prevenir, prevenir a la autoridad, pero no, no fue posible. Eso es lo que pasa, que supuestamente llevan protocolos, pero creo que falló su protocolo en 911, porque decía que iba, venían las, las, este, la ayuda en camino, pero no sé en qué lado. Pasamos una caseta, la de Cardel, la antigua, y estamos aquí en la caseta, de Cobro San Julián, que está allá. Afortunadamente, no, más que lesionado fue el chofer. Pero eso fue lo que pasa, realmente. Vengo pasando San Pancho, con dirección a Veracruz, casi llegada a la caseta. Así inicia la mesa roja del día de hoy, miren nada más, venía reportando al 911 que podía suceder un accidente, pero la Guardia Nacional nunca llegó antes de que se diera esta volcadura de un tráiler, reportado al 911 por conducir en forma temeraria, fue aquí en la carretera Cardel, Veracruz. Así es, el conductor de un tráiler perdió el control de la unidad y terminó saliendo del camino cuando se desplazaba sobre la autopista Cardel, la antigua, pasando la caseta, al salir al libramiento de Córdoba, y bueno, pues lamentablemente ninguna patrulla llegó al auxilio. El conductor que venía atrás de este tráiler, pues lo venía viendo, que venía conduciendo de forma temeraria, no se sabe si venía en estado de ebriedad, dormido o drogado, pero bueno, pues ya se prevenía el accidente y a pesar de que lo estuvo reportando por más de 40 minutos, pues ninguna autoridad llegó para detener al tráiler. Lo raro es que sí hubieran llegado. Eso hubiera sido lo más raro. Qué gusto poder saludarles como siempre aquí en la mesa roja del día de hoy. Hoy ya es 16 de enero del año 2022. Bienvenidos, bienvenidas a las noticias de Veracruz, México y el mundo. Vamos a continuar con más para todos ustedes. El grupo El Maíz en Chiapas corre y desarma a la Guardia Nacional. Vamos a ver este video. ¡Sale, sale, 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 compa, no tienes mucho tiempo, órale, antes que venga la gente les va a echar fuego, órale, vámonos! ¡Múmele, múmele! ¡Pendejito! Vámonos, 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 compa, sí, órale, vámonos, 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 vámonos. ¡Suscríbete, órale, 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 ór ¡Vamos! ¡Está bueno por pendejo, está bueno por pendejo! ¡Ya, ya! ¡El carro! ¡Vámonos! 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 ¡Llévelo! ¡Ey! ¡Llévelo! ¡Llévelo! ¡Otro! 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 ¡Ey! ¡Ayúdalo tu amigo! ¡Llévelo! ¡Pero ya! ¡Ayúdale ahí! ¡Llévelo! 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 ¡Él mismo se tiene para que el madre ahí! ¡No! ¡No! ¡No hace caso hermano! Yo soy humano también, pero nosotros ya nos pasamos de verga, carnal. ¡Ey! ¡Mire pues! ¡Ey! ¡Nuestra gente allá, cuanta jodido está bonita! ¡Venga un camión y llévense todas las armas! ¡Mosotros no somos rostros, somos ni verga! ¡Venga un camión y dame un derecho! ¡Meta un camión! ¡Mapá! ¡Mapá! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Que pase un carro! ¡Vámonos! ¡Que pase un carro para acá! ¡Que pase un carro para acá! ¡No we hay nada! ¡Ya se mató! ¡Ya, ya! ¡Pero es que se pasaron! ¡Se pasaron de vergas! ¡Aquipa ustedes cabrones! ¡Ustedes pendejos! ¡No nos pendejos! ¡Sí! Indignante la manera de tratar a los miembros de la Guardia Nacional. Pero no me refiero a estos hombres armados de la organización MAIS, sino al Gobierno de México. Lamentablemente así es. Hombres Armados pertenecientes a esta organización vinculados al crimen organizado corrieron este lunes elementos de la Guardia Nacional de una localidad del municipio de frontera Comalapa, Chiapas en donde los últimos años se ha registrado una disputa entre dos cárteles de la droga y bueno pues ahí se retiran los elementos les dicen que mejor se vayan antes porque los van a quemar así que bueno pues así es como tuvieron que salir y bueno pues ya vieron ustedes las instalaciones en donde duerme la Guardia Nacional que antes de que llegara este gobierno si decían es que es muy dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es mucho el gasto que no son condiciones dignas para las personas que se están dedicando a salvaguardar la tranquilidad y la paz de los mexicanos así es y que se juegan la vida todos los días por los mexicanos lamentablemente así trabajan bueno pese a que hay seis mil miembros de la Guardia Nacional resulta que hoy un nuevo accidente se suscita en el metro de la Ciudad de México se desprendieron vagones de la línea 7 así es la línea 7 el metro de la Ciudad de México se desprendió se desprendió la tarde del domingo 15 de enero debido a que dos vagones de un tren se separaron en la estación Polanco el metro informó la detención del servicio así como el desalojo del tren para su supervisión y anunció el servicio de transporte el director del metro Guillermo Calderón explicó que tras la revisión efectuada encontraron un tornillo flojo y otro degollado y no se encontró el cintillo de seguridad que debería de haber impedido que el cilindro que une los vagones se saliera del lugar y Claudia Sheinbaum insiste en definir los últimos incidentes que atañen a la seguridad del metro como premeditados y malintencionados por lo que han puesto cuatro denuncias en la fiscalía para que determinen lo ocurrido y pues hubiera sido más fácil decir esto fue un complote debieron decir en todo caso que es un acto de terrorismo porque no lo dicen nada más que son situaciones atípicas que son cosas actos mal intencionados dicen no si se está dando y ya hay muertos y todo eso deben de decir que son actos de terrorismo exacto pero pues lo que quieren es desviar la atención de esta falta de mantenimiento al metro de la ciudad de México o que digan asumimos nuestra irresponsabilidad y esto se debe a la falta de mantenimiento porque le estamos quitando mucho dinero y lo estamos ahorrando o enviando al gobierno federal de regreso en otras cosas ¿verdad? Bueno resulta que se fue el subsecretario Ricardo Mejía subsecretario de Seguridad Pública y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador no me dio ni el adiós se fue Ricardo Mejía ahora sí que no me dio ni el adiós nada más me mandó un papel sí y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas bueno bueno pues ahí está el presidente quejándose amargamente de que ni a Dios le dijeron así es el día de hoy sí se vio muy sufrido el presidente López Obrador y bueno Mejía Verdeja enfatizó que Mario Delgado líder de Morena no hace trabajo político que no va a los estados no se reúne con la gente no escucha a la sociedad y a los militantes y a los simpatizantes pero López Obrador dijo que cuando él estaba en Morena pues él instruyó que todas las candidaturas fueran por encuesta fueran por encuesta qué bueno que ya es un método más democrático verdad porque aquí aunque el ex subsecretario no le guste hubo una encuesta y es con la que se determina quién va como candidato y digo ya es un método más democrático porque acuérdate que antes era la tómbola así es y el dedazo bueno ese sigue sigue nada en Poza Rica miren nada más el hombre que ha estado en todos los partidos políticos Roberto López Almora ahora se va al Partido Verde Ecologista de México así es para fortalecer las filas del Partido Verde Ecologista en estas ciudades que se renovó la dirigencia municipal de este instituto siendo Roberto López Almora quien tomará las riendas de este organismo con el compromiso de vincular a este partido con la población importante de la ciudad y en su primer mensaje como coordinador del Comité Ejecutivo Municipal del Verde en Poza Rica Roberto López Almora dijo estar consciente del compromiso que adquirió pues sabe que las siglas de esta partida están latentes por las políticas y el valor moral con las que se llevan las riendas los dirigentes estatales y nacionales una sorpresa para todos los posarricenses que se hubiera dado este cambio pues este ¿cómo se llama? el que siempre estaba ahí Pierre Guerrero no lo llamaron para no lo invitaron al Pierre pero eso de que calidad moral tiene el Partido Verde que me disculpen que me disculpen es el partido más vendido que hay en México prostituido el más bueno tú dices prostituido tú dices yo digo vendido porque se vende al mejor postor es lo mismo parecido cuando hay prostitución se da un servicio hay un servicio a cambio te van a dar un tecolote no no un tucan un tucanazo un tucanazo chales de mal en peor el cambio el cambio inaugura Valo Gómez la telesecundaria Francisco I. Madero en Tihuatlán así es ante la población estudiantil el presidente municipal Eduardo Gómez y su esposa Patricia Ortiz se diles así como autoridades educativas el personal docente y alumnos coincidieron que la pandemia interrumpió la tranquilidad del plantel y posteriormente la contingencia por el huracán Grace dejó en total destrucción el único techado dejando sin un lugar donde realizar sus actividades y gracias a que el alcalde ejerció los recursos públicos necesarios se rehabilitó la telesecundaria y ahora cuenta con una nueva fisonomía y la maestra del plantel enedigna Ceballos Torres por su parte expresó el sentir y elopió la labor del alcalde por la solución al problema y tras escuchar las palabras del director del plantel Germán Bermúdez Hernández el alcalde Leobardo Gómez dio lectura a cada uno de los carteles dando gracias por las atenciones a esta institución así como la rehabilitación del techado reconociendo la labor de los docentes destacando que esta institución mantiene los principios con la que se inició y mencionó como exalumno no es que escatimaré esfuerzos para mejorar esta institución educativa Saludos al maestro Germán Bermúdez director y efectivamente el presidente municipal de Tihuatlán exalumno precisamente de esa telesecundaria allá en Tihuatlán pues felicidades porque mira así quedó ese auditorio esa cancha de usos múltiples esa telesecundaria que por mucho tiempo fue la única en Tihuatlán y vamos con la caricatura del día de hoy sabotaje fíjate nada más que caricatura pues aquí le están que me disculpe el caricaturista pero le está echando prácticamente la curva a Claudia Sheinbaum pardo la jefa de gobierno de la ciudad de México al ponerle esas tijerotas que es pero es que no lo hizo así bueno si esas tijeras quieren decir que es por el recorte presupuestal ahí sí así es pues que lamentable que siga pasando esto en el metro y que lamentable que alguien que quiere presidir el país pues tenga este tipo de resultados en su gobierno yo creo que se va a quedar a un metro de llegar de llegar a la presidencia así es y se lo agradece Marcelo Ebrard con todo el corazón vamos unos comerciales si ya no hay nadie más con quien puedas hablar llámanos no estás solo queremos ayudarte el país de la presidencia la presidencia Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en la Mesa Roja del día de hoy. Hemos tenido muchos mensajes de todos ustedes que nos hacen favor de vernos. Licenciada Maribel Díaz, fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Cristal Aparicio dice, buenas noches, feliz inicio de semana y saludos, Jesús Araujo y Antonio del Valle Toca. Saludos, Cristal, ya hace rato se pusieron rete contentos aquí en el estudio cuando les comenté a los muchachos que ya vas a enviar el video que tanto prometiste, Cristal Aparicio. ¿Quién sabe qué pasaría con el avión presidencial? Ya no se supo nada. Está guardado, se le sigue dando mantenimiento, se sigue pagando, se sigue haciendo estos vuelos que se hacen programados para que el avión no se eche a perder. Por cierto, no tuvimos el video del avión de la aerolínea Yeti allá en Nepal, que cayó de panzazo, 68 muertos. Así es. Híjole, qué cosas, ¿verdad? Entonces, el avión presidencial está... Guardado. Guardadito. Guardado. Ahí está bien guardado, ¿no? Así es, nadie se lo va a llevar, nada más se va a echar a perder. Ese es un verdadero ejemplo de quien no se ve. Así es, así es. Saludos, licenciada Maribel Díaz. Saludos, buenas noches, nos dice. Saludos, licenciada, gracias por estar con nosotros aquí en la mesa roja del día de hoy. Vamos a saludar, por supuesto, a... Tengo que cambiarme de red, ¿por qué? A Griselda Cárdenas Valdazo, saludos. Dice, saludos y bendiciones. Fuerte abrazo, Gris. Maestra Sveidi Bautista, nos está enviando dedito arriba. Saludos. Gracias, gracias por los saludos, por el apoyo a todos ellos. Marcela Vicencio Galindo, fuerte abrazo, maestra licenciada también, gracias por estar con nosotros. A la maestra Edna Mireya Morales Reyes, allá en Jalapa, Veracruz. Fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Así como Carlos Bausa, te saludo con mucho gusto. Yamil Alí Pérez, allá en Jalapa, Veracruz. Saludos, Yamil. Fuerte abrazo. También a mi comadre Eulalia Pérez Gómez. Fuerte abrazo, Lalita. Hola, gracias por estar con nosotros. Primo Marco Antonio Velázquez López, gracias por estar aquí en la Mesa Roja del día de hoy. Y es momento de ir a las policíacas de la Mesa Roja. Esas son las policíacas de la Mesa Roja. Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hoy 16 de enero, suman ya 144.125 muertos. Un ejecutado y tres niños secuestrados en la siempre violenta Poza Rica. Así es, los hechos ocurrieron en la calle Eduardo Quiroz de la Colonia Prensa Nacional. Wenceslao N. Es el hombre que fue asesinado en el interior de su vivienda, de donde se sustrajo a una niña de 10 años, dos varones, uno de seis y un año de edad, respectivamente. Y fue durante la madrugada del domingo que vecinos de esta colonia reportaron que al interior de la casa estaba un hombre sin vida. Uno de los menores que se llevaron es hijo de la hora oxiso. Sobre el caso, pues hay hermetismo por parte de las autoridades. En Cozoleacá, que ejecutan a balazos a un exmilitar. La noche de ayer domingo, a unos pasos de llegar a su domicilio, ubicado en la calle Benito Juárez del Barrio Tercero, un masculino fue ejecutado a balazos. Se trata de Mario García Martínez, de 57 años de edad, exmilitar retirado, quien llegaba a su domicilio cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la humanidad del masculino. Elementos de la policía estatal montaron un operativo sin tener éxito y se dieron todas las diligencias. Un jovencito ejecutado y otro herido en Tihuatlán. Así es, cuando circulaban en una motocicleta, dos jóvenes fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos. En el sitio uno falleció y el otro fue trasladado gravemente herido al Hospital Regional de Poza Rica. El atentado ocurrió la tarde del sábado en la entrada de la ciudad de Tihuatlán, en las inmediaciones de la colonia magisterial. De acuerdo con declaraciones de la madre del oxiso, el joven respondía al nombre de Alexander Damián, tenía 18 años de edad y era de oficio vaquero. El joven fallecido habría recibido varios impactos de arma de fuego en el rostro, en tanto que el herido presentaba impactos en el cuerpo. Localizan desmembrados en Las Chuapas a los desaparecidos en Coatzacoalcos. Los cuerpos hallados en estado de descomposición en la carretera Las Chuapas o Cozocuautla ya fueron identificados. Se trata de los dos hombres reportados como desaparecidos en Coatzacoalcos. Eleuterio Hernández Zapot, de 32 años y Octavio Tadeo Castellanos, de 39, quienes se dedicaban a ser operadores de autobús. Fueron localizados sin vida y con claras huellas de tortura, ya que uno de los cuerpos estaba decapitado. El día lunes, 9 de enero, se reportó la desaparición de estas dos personas. Luego acudieron a las instalaciones de grúas Monter para tratar de sacar un vehículo que ahí se encontraba. Sin embargo, presuntamente fueron levantados por empleados de dicha empresa, perdiendo comunicación con sus familiares, quienes denunciaron su desaparición. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias en el inmueble, donde rompieron los candados y detuvieron presuntamente a cuatro personas, quienes se encuentran a disposición del juez del conocimiento. Hasta aquí, hasta aquí las policíacas de la Mesa Roja. Si ya no hay nadie más con quien puedas hablar, llámanos. No estás solo, queremos ayudarte. Continuamos con más saludos antes de finalizar el programa. No sé si sea que esté siguiendo a la Mesa Roja o también estamos transmitiendo por Instagram. No, en vivo no, ahí se sube ya más tarde, debe ser el programa de ayer, digo del miércoles. Pero pues aquí salen los comentarios de ahorita. Ah sí, qué bueno, a lo mejor ya Facebook tiene la opción. No, si es que sí estaban, si están vinculadas las cuentas. Puede ser. Pudiera ser. Dice, ya estamos preparando el video para enviarlo. Qué bueno, gracias. Pues aquí lo esperamos con mucho gusto y para deleite de todos nuestros cibertelevidentes frecuentes. Gracias, Cristal, gracias, gracias por estar con nosotros y más aún por pues preparar ese video que sin duda alguna va a tener mucho, muchísimo éxito como siempre. Gracias, Cristal, gracias, Cristal, fíjate que se me fue aquí la, la, este, aquí tenemos más comentarios. Ya lo estamos preparando y bueno, pues este, gracias. Gracias, ahora me tengo que regresar acá porque acá también nos están comentando en, en, en Messenger. Sí, perdón, 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 pero Anthony Hernández, fuerte abrazo hasta Orizaba, Veracruz. Saludos, gracias por estar con nosotros. Saludos para la maestra Rosa María Ayala Nájera. Fuerte abrazo, maestra, gracias por estar con nosotros. Saludos para Sopes, Doña Tina, fuerte abrazo. Víctor Hugo Callejas, allá en Cozoleacaque, fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Liz, Liz, saludos Liz. Allá Liz Betancourt, allá en Puebla. Hola, gracias por estar con nosotros, como siempre. Y Toño, ¿qué más tenemos? Nada, ya nos vamos, vámonos. Ya es lunes. Ya es lunes y ya nos vamos. Y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable seguimiento a la transmisión del día de hoy. Pero más le agradecemos el hecho de que la comparta con todos y cada uno de sus contactos de Facebook. El día miércoles vamos a estar nuevamente aquí a las 7 de la noche en la mesa roja con las noticias de Veracruz, México y el mundo. Se despide Toño del Valle. Agradecerles que hayan estado con nosotros y recordarles el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082. Cualquier información ahí nos la puede hacer llegar. Con gusto la transmitimos en nuestras plataformas. Si tenemos algo importante nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo. Y si no, nos vemos aquí el día miércoles a las 7 en Facebook Live en Es Noticia. Recordándole que transmitimos de manera simultánea a través de Notimex PR, Es Noticia Veracruz, Es Noticia México, Redes Sociales, Solo Noticias, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México, BMTV, Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana, Estilos.com, Foro Poza Rica, La Mafia del Poder, Música de Notimex PR y mi página personal de Antonio del Valle Toca. Y más tarde también nos encuentra en YouTube y en Instagram como Es Noticia. Y toda la información que vio el día de hoy en este noticiero la encuentra en nuestras plataformas, Notimex PR.com, Es Noticia Veracruz.com y Es Noticia México.com. Que pase bonita noche, nos vemos el miércoles. El miércoles, pero yo le espero a las 10 de la noche en Entre Amigos a través de Solas Noticias. Hoy está Vane Miranda con nosotros y al rato que vea los noticieros, ¿cómo se llama? Los estelares, estelares de las cadenas nacionales de televisión podrá decir de eso. Ya me informaron en La Mesa Roja. La Mesa Roja. La Mesa Roja.